Con la esperanza de encontrar a su hermano Josué David Enrique de 31 años de edad, el cual salió de su natal Honduras hace más de un año. En busca del sueño americano Carlos Daniel Enríquez, se encuentra en la frontera de Nuevo Laredo-Tamaulipas buscando en las diversas oficinas donde se reúnen los migrantes algunas pistas que lo lleven con su paradero. Él se llama Josué David Enrique Espineda y está desaparecido en Nuevo Laredo. Llegó aquí el 2012, el primero de febrero, llegó a la casa del emigrante, posteriormente le dieron tres días, salió de la casa del emigrante y no sabemos nada ni en nuestro país ni aquí en México. Su madre, la cual se encuentra muy delicada de salud, ha recorrido parte de la República Mexicana con el único objetivo de encontrar a su hermano. Yo vengo desde Guanajuato buscándolo para obtener información de él. Lo he buscado en los noticieros, en los hospitales, en los cerezos, en los que tienen muertos, los ahogados y nadie tiene información. Quisiera de manera atenta pedirles su ayuda. Las pistas dejadas por su hermano Josué David lo llevaron hasta la casa del migrante Nazaret de esta frontera, en donde encontró que había estado hospedado ahí por tres días, pero una vez que salió se perdió toda pista. Ahora tiene la esperanza que haya logrado cruzar a la Unión Americana y pide que se comunique con ellos, pues se encuentran muy preocupados. Simplemente no vamos a regañarlo, que no estamos enojados por nada y que queremos saber de él nada más. Mi mamá está esperando con los brazos abiertos y la familia a querer información de él nada más. Se pide a la ciudadanía que si tiene alguna información sobre Josué David, favor de comunicarse a la casa del migrante Nazaret al teléfono 867-714-2201. Al igual que este caso, en esta frontera cientos de personas vienen cada año a las diferentes dependencias de apoyo a los migrantes en busca del paradero de sus familiares, pero desgraciadamente no siempre tienen respuestas positivas. Con imágenes de Arturo García García, para RN Noticias, Neftalí Rubio.